Soy Juan Carlos Costa y esto es CostaRoz Televisión. ¡Comenzamos! ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver mercados americanos, tanto Dow Jones como USP y vamos a ver dos valores también que nos piden los usuarios como Amper y Sacir. Empezamos por el mercado americano. Bueno, primero decir, Delibes 35 ya ha cerrado la sesión de hoy lunes, comenzando las semanas subidas. El problema que hemos tenido esta mañana ha sido el gap nuevamente al alza. Ya saben, aquí vamos de gap al alza o la baja. El día que se produce a la baja, cojonudo, porque es el día al final que logramos girar. El día que se produce al alza, de momento nada. O sea, no podemos, hace falta que se negocie mucho más volumen para que salgamos al alza de manera importante. De manera que, bueno, si débil, Elibes 35, pero bueno, sigue ahí en ese rango que vamos comentando en análisis que estamos a punto de romper siguientes referencias en torno a 9.750 para seguir pensando en esos 9.900, 10.060 y 10.200 que tendríamos arriba como objetivos. Vamos con el mercado americano que está ahora mismo en marcha. En pantalla, primero, el Dow Jones. Gráfico de más corto plazo, pero tranquilo. Como pueden ver, de momento, barras rojas, pero ha llegado a la zona que sería importante, 25.500. Ahí es donde comentamos esto, días atrás que se podía dar una recuperación. Y ahí vamos a tener la clave. Si supera el 25.500, nuevamente a los máximos históricos, 1.000 puntos más arriba. Por abajo, en cualquier escenario de momento, referencias, 1.000 puntitos por abajo, 24.500. De ahí que digamos siempre, el que esté operando en el mercado americano, que se acuerde de comprar cuando baja, no cuando sube. De manera que el stop sigue estando en estos momentos por debajo de 24.500. Más el SP500. Vamos a ver, pero ojo, gráfico semanal del arco. En pantalla, tienen el gráfico. Ojo, es semanal. Tres referencias por abajo, claves a tener en cuenta. 2.640, 2.590 y 2.550. Actualmente está en 2.785 aproximadamente. Por arriba, ¿qué nos dice esa directriz que tenemos puesta unida en los máximos? Esa consecución de máximos. Es lo que veníamos a decir estos días atrás, estas semanas atrás del Dow Jones. Que el Dow Jones se puede ir a 30.000 y no pasa nada. Eso coincidiría con el SP500, irse e intentar irse a la zona de 3.000 o 3.200. Yo no sé si se irá a ese nivel, pero posibilidades hay siempre y cuando no se perforen a la baja esas tres referencias que hemos dado. Que sería la alcista que viene y las medias. De manera que el escenario, en principio, sigue siendo positivo. Pero hay que acordarse que es positivo cuando baja, no cuando sube. Y más, Amper y SACI en nuestro mercado. Primero, primer gráfico, ¿qué pasa Amper? La verdad es que no pasa absolutamente nada en pantalla. Está de momento muerto. Como tenemos muerto el 80% del mercado español. De manera que siempre y cuando, de momento, no supere técnicamente la zona de 0.20, poco que hacer. Poco o nada. Volumen muerto, vuelta a otear. De manera que referencias por abajo, 0.17, 0.15 e incluso 0.14. ¿Cuánto con los 0.18? Pues bueno, ahí está, deambulando. De manera que técnicamente, mientras se mueva por debajo de 0.20, lo dicho. Poco que hacer en el valor. SACIR, ¿qué le pasa a SACIR? En pantalla, gráfico de SACIR. Estaríamos viendo que lo que consiguió recuperar de la zona de 10.220, en un visto y no visto, hasta los 2.60 o 2.70, lo ha vuelto a perder. Vuelta a empezar. ¿Está peor que antes? No. ¿Cuándo decimos nosotros que hay que acordarse de estos valores? El que los siga y no esté comprado, ahora, en la cesión, es momento de entrar. De manera que espero y deseo que técnicamente no pierda. Sería lo más normal no perder la zona 2.10, 2.20. Desde aquí, ¿qué tendría que hacer el valor? Volver otra vez a intentar recuperar para ver niveles de 2.70 y en un futuro que esperemos que no sea lejano, irse por encima de los 3 euros. De manera que, bueno, no pasa nada raro. Pasa lo que está pasando en todo el mercado español. No hay volumen, el volumen sigue siendo nulo. Tenemos un mercado muerto, sigue siendo un problema. De manera que, bueno, espero que la gente que tiene que vigilar, en concreto, nuestros mercados, que esté viendo lo que está pasando, porque la situación... Yo puedo ser muy positivo, yo puedo pensar que se está haciendo un suelo nuevamente. Pero como no mejora el volumen, como el volumen no vaya más, como no haya interés, de momento lo podemos pasar un poco mal, que es lo que estamos pasando, ni más ni menos, estos últimos meses. De manera que, sin más, Juan Carlos Costa, desde costarob.com ¡Gracias! ¡Gracias!